La luna fue testigo de honor del cierre de actividades que autoridades del INAH y la Secretaría de Turismo realizaron con motivo del equinoccio de primavera de este 21 de marzo. La tradición maya dice que en este día es clave pues señala la preparación de la tierra para la siembra. Los astros le señalaban el tiempo exacto en que iniciaría la primavera. En nuestros tiempos se sigue rindiendo cuentas a la observación milenaria. Este sábado se realizó una ceremonia maya con la presencia de un curandero conocido como Xmen, quien inició el programa vespertino en que se dieron cita campechanos y turistas de todas las edades. Llamado también el día igual porque el día y la noche duran el mismo tiempo, el equinoccio es un fenómeno en el que el sol se coloca exactamente por encima del ecuador, provoca que la duración del día y noche sean exactos. Esto ocurre dos veces al año en primavera el 21 de marzo y en otoño el 23 de septiembre. Esta vez, ETSNAH recibió a gente de todas las edades, pero debido a la poca difusión que se dio al evento, la afluencia no fue la misma de años pasados. Por lo menos 30 personas escucharon las conferencias equinoccio de primavera, función agrícola y astronómica y observación del cielo y de los cuerpos celestes de la época prehispánica. Gente que realmente se dedicaba a la observación del cielo y las estrellas y todo, obviamente no tenían el tiempo para hacerlo. Es gente que se dedicaba a esto y que no cualquiera lo podía hacer, era gente que estaba en comunión con el gobernante Jalachunic, los sacerdotes, los men, etc. En la explanada principal se presentó una estampa musical maya a cargo del ballet del ayuntamiento de Campeche. La noche concluyó con el ya conocido espectáculo de luz y sonido de la zona arqueológica de Tzná. Luz de luces, padre de los cuatro bacaves, sustento de toda vida y la tierra, aquí estamos. Así concluyeron las actividades conmemorativas al equinoccio que enmarca el final del invierno y el inicio de la primavera. Antes, durante la mañana, se realizaron visitas guiadas y talleres infantiles. Con información de Tiberio Chávez e imágenes de Oscar Rocher, Telemar Noticias.